Ahora, mi labor dicta que debo hacer entrar a mis hombres a su hogar para realizar una profunda búsqueda antes de tachar oficialmente el nombre de su familia de mi lista. Y si se encontraran irregularidades, y estoy seguro de que las habrá, a menos de que usted tenga algo que decir y que haga innecesaria esa búsqueda. Debo también agregar que cualquier clase de información que facilite mi tarea aquí no será motivo de represalia. De hecho, todo lo contrario, será muy recompensada. Y la recompensa será que su familia ya no será molestada de ninguna forma por el ejército alemán durante el resto de nuestra ocupación de su país. ¿Usted oculta enemigos del Estado o no? Sí. Los oculta bajo el piso de su casa, ¿no es cierto? Sí. Apunte el área donde están ocultos. Como no he oído ningún ruido, supongo que aunque escuchan, ellos no entienden lo que digo. No. Ahora hablaré de nuevo en francés y quiero que siga mi juego, ¿de acuerdo? Sí. Señor Lapadite, je vous remercie pour le nez, pour votre hospitalité. Il me semble que nous en avons terminé. Ah, mesdames, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Nous n'enviendrons pas votre famille plus longtemps, donc, monsieur, mesdemoiselles, je prends congé de vous et je vous dis adieu. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Pumsté! ¡Au revois! ¡Chuchana!